¡Muy buenas, gente! Soy Doc y estamos en Dragon Ball FighterZ. Vamos a continuar el modo historia que tenemos que ir aquí, hacia Trunks, y no hay nadie que salvar. Así que vamos a buscar la ruta más fácil, que parece ser la de arriba, que solo lucharíamos contra... Contra Tessin Pan. Muy bien, me da igual. Hacemos este combate y avanzamos en el modo historia, que la verdad es que está siendo bastante... Bastante no, pero sí que está siendo bastante aburrido, en comparación con la anterior. La primera estaba bien porque no conocías nada de la historia, y aunque había muchos flotos, pues... Joder, no me está saliendo nada. Qué cabrón, la ha esquivado todo. ¡Ojo, eh! A ver, este se lo comen enterito. ¡No! ¡Hostia, qué cabrón! ¡Pues ya está, chato! ¡Al suelo! Lo que estaba diciendo que... Eso, la primera estaba bien porque desconocías todo, estaba... Está bien, a mí me gustó la primera parte. Y de esta, o sea, del anterior, de la saga de los... Vamos a cambiar. Me comió una mierda. Estaba bastante mejor que la primera. Pero es que esta última, sí que está enlazando ahora en el último tramo. Sí que ha enlazado cosillas, pero vamos que está siendo muy floja. No sabemos por qué la ha creado Torguero. No sabemos cuándo la creo. No sabemos nada, ni cómo ha despertado. Porque claro, si la ha creado Torguero, ¿dónde ha estado tanto tiempo? Sí, hay muchas... Muchas cosas sueltas por ahí y no me gusta nada. Las historias así sin terminar, a medias, no me gustan, la verdad. Así que nada. Vamos a ir por Trunks y a ver cómo avanza un poquito la historia. Son nivel 28, nosotros 26. Bueno, vamos bien. Dentro de lo que cabe siempre vamos más o menos ahí. Cuñetero, Trunks. Mira, creo que se lo comen los dos. Tonto Freezer, sí. Venga, perfecto. Ahora vendrá Freezer en principio, sí. Vamos a utilizar esto. Y vamos a sacar a la amiga porque tela. Venga, va. Lo apalizamos un poquito. Mierda, lo esquiva, lo esquiva. Vale, bien, ya era Goku. Así conseguimos reunir tres cargas y sacamos otra vez a... Otra vez. Otra vez a 18. La verdad es que lo parió, ¿eh? Venga, te lo comen enterito. Tienes y te cargas, ¿eh? Si quieres nos hace aquí un... Nos hace el lío, ¿eh? Vale, perfecto, venga. A ver cómo avanza esto. Más tiempo en combate, me da igual. La Android número 21 se comporta de forma un poco extraña. Intenta establecer un vínculo. La verdad es que está floja. El Dr. Gero no hizo mal su trabajo. O sea, entiendo que su personalidad es esta, realmente. Tu trabajo no es detenerte. ¿Para qué lo reparaste entonces? ¿Tenía un hijo? ¡Hostia! Bueno, tus expectativas son un poquito altas, ¿no? Hija mía, quiero decir, está muy bien. Es una propuesta bastante noble. Pero no sé si el 16 puede actuar como un hijo. Vale, pues lo mismo. No tenemos aliados. Y a ver la forma rápida. Entiendo que es por aquí arriba. Bajamos por el ring. Tomoani Freezer. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Coño, qué cabrón! ¡Hola! Vale. Te vas a comer todo esto, chato. Y esto creo que también... Bueno, de chiripa. Está guapo el combo de 16. Cuando los pilla así. Mierda, me pilla bien ahora, ¿eh? Vamos a cambiar. Mierda. Mierda, mierda. Se ha ido súper lejos. ¡Ah, mira, mira! Perfecto. Pensé que se había ido súper lejos, ¿eh? Mierda. Mierda. Se ha ido del rango. Pues nada, venga. Apuñetazos y ya está. Y tampoco hace falta nada más. Pues venga, va. Nos subimos... Estamos subiendo muy lentos, ¿no? Por un casual no tendremos... No. Pues mi idea es por aquí. Bajamos por el ring. Y aquí estamos. ¡Fuldak! Venga, vamos. A ver, de verdad, ¿eh? Odio al puñetero del Sinhan. Me va a dar... Me va a dar... La verdad, es que no me... Deja termi... Odder el cabrón, ¿eh? Que no me deja cogerlo. Vamos a meter el... El buffo. Y ya está. Venga, Trunks. Con Trunks sí que vamos a cambiar a 16... Estás a 18. Ahora bien. Se lo come entero. ¿Por qué lo haces para delante de la carga, hijo mío? Vale, bien. Y ahora, en cuanto salga Freezer, vamos a hacerle el... El ulti. ¡Uy, qué cabrón! Pues nada, vamos... A sacar al polluelo este. Vamos a liarse. O sea, se la ha moldeado, mejor dicho. ¡Uy, qué cabrón! Mierda, se va, se va de rango. Está bien, perfecto, va. Mierda, mierda. He hecho el que no quería. Bien, por fin puedo meter ese, porque es súper complicado meterlo, macho. Vale, bonificación de experiencia, subimos. Cuando la idea número 21 se comporta de una forma un poco extraña. Intenta establecer un vínculo, ¿ok? Me alegro mucho por ti. Correcto. Totalmente de acuerdo, no es una enfermedad. Porque eres un androide y los androides no tienen enfermedades. Con sexo, normalmente con sexo. Con un espíritu fuerte. Antes eres humano, ¿no? Es que es un poco sin normal, ¿no? Ah, vale, perdón, entonces. Es el juego más divertido que he escuchado nunca. Normal, hija mía, es que tienes unas ocurrencias un poquito raritas. Pero bueno, venga, vamos. Mapa 9. Y todavía seguimos sin aliados. A ver, la forma rápida. No hay forma rápida. Como he dicho, sí enfrentarse a este, subir. Vamos a hacer eso, venga, va. Que no me gustan nada los combates, ¿eh? De esta gente. Bueno, ya los estaréis viendo, que no son tan... Fluido. Porque es que a veces me cuesta meter los combos, ¿eh? Vamos a cambiar el cabrón. El cabrón es que me confunde con sus putas mierdas de copia. Venga, va. Me cago en tu vida, mamón. Venga, cómetelo enterito. ¿No? Venga, ahora sí, ¿eh? Venga, amigo. Venga, un poquito de paliza gitana. Y vamos para allá. Vamos a meter esto, ¿por qué? Ahora viene el combate final y nos van a meter un poquito de caña. Seguramente Son Gohan. Pues Son Gohan debería de sacar a... ¡Joder! Es que no me sale, ¿eh? El puñetero agarre. Mierda, creo que lo he hecho cuando estaba muy alto, ¿no? Ah, no, mira. Perfecto, perfecto. No se me ocurrió mejor opción, ¿eh? La mierda esa. Avanzamos, subimos. Hostia, ha salido uno más. Pues mira, entre este, ¿qué me da? Poder de ataque 3. Y este, ¿qué me da? Más potencia de atraje. Experiencia. Bonificación de salud. Estamos bien de vida, así que... Venga, vamos a ver. Que es más directo, ¿sabéis? Vamos a por este y ya está. Que venga, que sí. Contra 3 Saiyans. Bueno, 2 Saiyans y un... Y un Namekiano. No me gusta nada, ¿eh? Pelear contra Belleta. Siempre es un incordio. ¿Qué haces? No me ha salido... Para una de las pocas veces que me sale el agarre... A ver si ahora cuando baje... Ya, perfecto, venga. Bien, 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 bien. Uno menos. Con Goku también suele ser complicadillo, pero... Me suele costar menos, ¿eh? Ya, creo que es que... Ya, lo ha hecho mal, pero bueno. No sé si le... Bien, bien, bien. Ese ataque lo hace, ¿eh? En el anime, creo. Venga, vamos a tirar ahora el... Lo de la regeneración de vida. Vamos a tirar ahora lo de la regeneración de vida. Vale, perfecto. Y pa' casa. Y pa' casa. Vamos a continuar. Nos quedaba ya uno solo, creo. Subimos. Qué pesado. Que me da igual, Bu. Que me da igual. Que eres un cansino. Eres un pesado. Piccolo-clon. Parece un chiste, ¿no? Piccolo-clon. Creo que ya lo dije, ¿no? Eso. Mierda, yo pensé que se lo comía. Oye, que no se lo mete, ¿eh? Pues nada. ¿Y este qué? ¿A poco? Vamos a meter este porque... Y a tomar por culo. Cuervo a cuervo muy bestia. 16, la verdad. A ver... Está haciendo el lío. A ver si podemos hacerle este. Que este es muy básico. No. Ahora no. Bueno, ya pa' qué. Vale. Y a ver qué nos cuentan. Un momentito, gente. Vale, ya está. Perdonad, ¿eh? El androide número 21 se comporta de una forma un poco extraña. Intenta establecer un vínculo, ¿ok? No lo saben ni tú ni nosotros. Y esperábamos una explicación, la verdad. A lo mejor, esto que estoy diciendo yo, es que parece una magia en cuando se transforma. Es que... Yo oí rumores cuando iban a lanzar el juego de que el androide número 21 tenía células de Buu, que por eso era tan fuerte. Pero, joder. Parece tan evidente que ellos deberían de sospecharlo. Y no he escuchado... O sea, no hemos leído nada hasta ahora sobre esto. ¿Ha muerto? ¿Tanto deseas saberlo? Pues no sé, porque era un cabrón. No, no era Mr. Simpatia, la verdad. Posiblemente. Ah, para diez. A ver, ¿cómo lo hacemos rápido esto? Hay que cruzar todo esto Bueno, nos tenemos que comer uno de los combates sí o sí Así que vamos a ir por arriba, creo yo Que va a ser lo más óptimo Estamos muy cerca de nivel Estamos bastante igualados a los enemigos ahora mismo Bien, Krillin también es bastante molesto Vamos a cambiar a este Vale, quizás no ha sido tan buena idea como yo pensaba Vale, no ha sido nada buena idea Vamos a cambiar otra vez a la número 18 Y uno KO, ok Ahora Goku vamos a intentar meterle la Ultimate Esta Vale, yo creo que ahora Sí, le entra perfecto Vale, perfecto Y ya está acabo, ¿no? Vale Seguimos Es que ya me da igual lo que me vemos No me interesa mucho A ver Pues yo creo Se ha activado el evento de vínculo de Android de 18 Consulta Venga, vamos 18 A ver ¿Qué nos cuentas, amiga mía? No me interesa Si, yo estoy gritando Si, yo en mi casa estoy gritando O gastas mucha flema ¿A qué se refiere? Para mí flema es cuando te sale un gargajo ¿No? Un gapo de estón de moco ¿No? Que tiene flema Ok Venga, vamos Vamos a contar tus historias Tus cositas raras Y... Si, la opción rápida es este Bajamos a Belleta Y de Belleta A por Freezer La cara de número 16 Parece un pervertido sexual La canción me encanta, eh Uff Belleta, eh De verdad Ya sé que lo he dicho muchas veces Pero de verdad Es que es un coñazo pelear con el radio, eh Es rápido Tiene un set de movimiento bastante guapo Paso comentero Perfecto Mierda, no No ha colado Lo come Mierda Vamos a intentar eso, eh Intentar no dejar de respirar mucho Como es la máquina Quiere decir que no tienes que preocuparte A que te haga muchas counters Ni mierda Bueno, este tampoco me gusta nada Venga, va Te lo comes con patatas, amigo mío Mierda Ahora sí que me ha pillado, eh Bien Vale, bien Perfecto A la queda Freezer Vamos a tirarnos esto Por si nos pega Que no nos quite mucha vida Vamos a cambiar Ah, mierda Bueno, da igual Lo mismo Subimos Bueno, subimos no O sea Que aumentamos la vida Y combate final Bueno, no final de la historia Sino final de este mapa Que son los guerreros enemigos Estos raros Está siendo súper random Todo, eh De verdad Que cabrón Que cabrón Nadie me la está liando, eh Ahora vamos a cambiar Uh, mierda Me la ha liado Porque No he dejado O sea Se me ha ido el dedo Y no lo he dejado pulsado Para cambiar por el Andrade de 16 Pero vamos a hacerla ahora Yo creo que si lo cogemos así Lo estampamos Venga, va No Pues a ver que tal este Si se lo come enterito No Vale, bien Ya cuando salga el Nappa Le tiramos la La ultimate Y ya está Quizás no se lo tiró Vale, bien Le digo Quizás no se lo tiró muy bien Bueno, quizás no Es que no se lo había tirado muy bien Pero bueno Vamos Cambiamos ahora Cierra No Alomasinger Z Eso se le hizo a Célula No sé si subiremos No Ah, sí, sí Sí que hemos subido Sí Bueno, a ver Que nos cuentan ahora Vale Esto es lo que pasó En las cuevas Creo ¿Sabéis lo que os digo? Gracias Gracias ¿Quién ha sido? A Célula le digo Así sin avisar No creo que sea uno de los Saiyan ¿No? Sí ¿Es así? Ah, sí No creo que todo Solo se lo se nos contó No creo que sea uno de los Saiyan ¿No? Creo que te estás confundiendo ¿Qué tal? Alastra Alastra A mí Vengo Que Vengo Y Mazas, ¿eh? Célula Y Y Finalmente Entendido Ah, ¿sí? Vale, vale, vale. Empieza a pillar forma esto. No sé ni cómo ni por qué. Ojalá, amigo, ojalá. ¿Por qué tiene toda la fuerza? ¿Célula? Ah, vale. ¿Se ha deshecho de ella? Qué cabrón, eh. Qué rara, ¿no? Es su forma de atraer, la de Célula, que se le va ahí como que se le mete el rabo por el culo o algo. O sea, que está full power, ¿no? Este hombre. Y ya no puede engullir, ¿no? El celular, ¿o sí? Nada, actuando de madre. Ojo, ¿eh? Vale, ahora es cuando... Es que, sí, es que tiene que ser algo de Wu, ¿eh? No me jodas. Es que tiene que estar en la ropa de un Majin. Le falta la M y los ojos. Aunque los ojos le cambian de color, ¿no? Cuando está ya endemoniada. Este androide supremo, está súper motivado el otro con sus mierdas. Venga, vamos. Por fin controlamos al androide número 21, creo. Has ganado un aliado al androide número 21, buena. Ya está disponible en el editor de equipo. Hiciendo combate. Pues venga, va. Nos saca de 11 niveles, ¿ok? Qué chulería, ¿no? Que tienes. A ver. A ver, que quiero ver los combos básicos, al menos. Vale, sube. Vale, bien. Vale, mal. Vamos a hacer la definitiva. Si me deja. Bueno, no está nada mal, ¿eh? Vale, este es el rayito que ha tirado antes. Y creo que no hace nada mal, ¿no? ¿Le ha torteado? Habría que fijarse más, ¿eh? Pero bueno, parece bastante interesante los combos. No, no, no. Cólera renovada número 16 se prepara para morir, como siempre. Si es que este hombre va a superar a creudina, al final, tanto morir. Pues si, sois un poco mierdas, ¿no? Se lo come. Se le va la pinza y se lo come, ¿eh? Y ahora nadie puede detenerla. Porque están todos en la mierda. Es lo que me imaginaba. Es lo que me imaginaba. A ver, a ver, a ver qué pasa. Hostia, ha rechazado. De todas formas, no tiene ojos de mala, ¿eh? ¿Está atacado, 16? ¿Qué? ¿Sí? Te vas a ir al pozo, ¿eh, amigo? No, no, no. 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 Es que de verdad, 16. La madre que te parió. Es que es más ridículo el hombre este. Otras veces ha muerto. Tres aquí y sin contar con la que murió en la serie, ¿sabéis? ¿Qué haces? ¿16号 es para ti? ¿16号? Sí, sí, está en el pozo. ¿Eso? ¿16号? ¿Eso es así? ¿Tú qué crees, amigo? ¿Se está controlando, no? ¿O todo lo contrario? Creo que ya definitivamente... ¡Oh, mira, mira! Todavía sigue... ¡Hostia, se han separado! O sea, ha hecho como Boo cuando se separó el gordo del flaco este que estaba oscuro. ¿Sabéis qué? ¿Cuándo os digo, no? O como Piccolo, ¿no? Con Dios. Piccolo Daimao, me refiero. ¿A esta no la llegamos a ver entonces en la serie? No te hagas la tonta, le dije. No lo entiendes, es que no puedes. No te hagas la tonta. Es un maldito. Tienes poderás ser más bien mi. ¡Qué cabrona! ¿Esto? ¡Uuuuh! ¡21号! ¡Ahí me refiero a consumir! ¡Qué divertido, divertido! ¡Hora de comer! ¡Es un borde de comer. ¡Esta no se anda, eh, con chiquitas! Venga, un donut O una rosquilla ¿Qué ñam ñam dice? Claro, incrementa aún más su poder, ¿no? Uy, ahora tiene manchas, eh Sí, pero, no sé, tienes un poquito de manchas en la piel A ver, a un único androide tampoco Eh, qué cabrona Creo que no me ha servido de nada, amigo mío Oh, no, qué inesperado No ha pasado nunca en Dragon Ball esto Mola porque te pone androide número 21 malvado Lo va a cargar Hasta luego, maricarmen Pues nada Todo bien, ¿no? No ha pasado nada raro que digamos No, ¿en serio? Bueno, eso no lo sabes A lo mejor ha podido hacer más Ok Ok Por mí, perfecto Hagámoslo La venceremos cueste lo que cueste Venga Y mi pene También Venga, go Ya lo que haríamos perdido El androide 16 Estaba bastante bien Es que si fueran dos diferentes 17 y 18 Estaría muy bien Es decir, es un repertorio más de personajes Pero, joder En tu coer En tu cara 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 Es que tu cadera En tu cara Es que tu y eso Gracias Gracias Nada Ahora Tiene少os tiempo Mucho Quiero Letra Que Venga Ok, ¡vamos! ¿Qué es lo que vamos a ir a buscar a los compañeros? Ah, bueno, ahora es cuando iremos a buscar a los compañeros. ¿Pero pensaste que te vas a ir a un solo? Si no, si no, no es peligroso. Si no, si no, voy a hacer esto. Gracias. 17º... 18º... Y ya está. Lo único que teme. ¡Ojo, eh! Lo único que teme. Pero bueno, yo iría a buscar un poquito más de amigos, ¿no? 16º fue destruido y ya no lo puedes seleccionar en el menú de equipo. Vale, pues aquí tampoco parece que vayamos a reclutar a nadie. Pues bueno, gente, lo vamos a ir dejando por aquí. Y nada, la verdad que el capítulo de hoy ha sido bastante interesante. Hemos avanzado mucho más en la historia. Y... poco más. Así que nada, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!